La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Morir al lado de mi amor Me dormiré mirándote El tiempo que pasó Jamás nos separó El nos unirá En un rincón profundo de la eternidad A la hora del final Solo quiero dormir Con tu perfume alrededor Morir al lado de mi amor Me dormiré mirándote Para crupar el umbral No deseo nada más 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 No deseo nada más